Música Claramente hay que priorizar contenidos y seleccionar lo verdaderamente fundamental en este momento para esos estudiantes, tener claro qué es lo que quiero que aprendan y qué vale la pena que aprendan hoy en día y ser todavía más selectivo que nunca en el modelo híbrido porque los tiempos muchas veces escasean más por distintas razones, los alumnos se conectan, se desconectan. Integrar asignaturas es realmente algo muy potente, no es fácil a veces de conseguir, pero si se pueden hacer tareas auténticas integrando asignaturas va a tener mucho más sentido para el estudiante el aprendizaje. No me cabe duda de que el currículum tiene que virar hacia el logro de competencias porque hoy más que nunca ser competente implica movilizar no solamente los contenidos sino mucho más, experiencias, actitudes, valores. En definitiva ser competente es saber hacer cuando no sé qué hacer. En un mundo incierto es lo que pasa todos los días, por lo tanto no hay que tenerle miedo o poner una falsa dicotomía entre competencias y contenidos.